gloria al señor dios le bendiga a todos espero que estén bien estoy aquí en este vídeo sé que tengo mucho tiempo que no hago un vídeo live este pero lo estoy haciendo porque lo así lo sentí de parte del señor hacer este vídeo live y ha sido una batalla porque un domingo como hoy sea nunca en mi edificio ponen música y hoy tienen música pero yo dije señor voy a hacer este vídeo porque yo sé que tú quieres hablar al corazón de alguien sé que a alguien tú le quieres hablar así que voy a hacer este vídeo aunque tenga inconveniente aunque tenga oposición lo voy a hacer porque sé que hay alguien que necesita una palabra de dios sé que esto no se trata de mí no se trata de que yo me sienta cómoda si no se trata de que alguien dios quiere hablarle amén y sentí desde que estaba hoy en la iglesia sentí la necesidad de hacer este vídeo para hablarle a alguien de parte de dios amén y sin más preámbulo voy a ir a la palabra voy a estar leyendo en mateo 25 del 14 al 30 y ahí voy a estar considerando algunos versículos amén así que la palabra de dios se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otros uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor y le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no siempre y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talento porque el que tiene porque al que tiene le será quitado le será dado perdón otra vez voy a leer porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el currir y el crujir de dientes amén gloria al señor padre te doy gracias por tu palabra te pido por cada persona que de oírla que tú les bendiga que tú señor siempre es una palabra en su corazón que pueda germinar y dar frutos señor al ciento por uno padre tú conoces la necesidad de aquellos que van a escuchar tu palabra dios mío suple esa necesidad de esa alma dios mío que clama por por libertad clama por satisfacción dios mío clama por por su salvador dios mío obra rompe las cadenas dios mío rompe los yugos señor sana los corazones heridos levanta el caído dios mío sana los enfermos levanta dios mío a todo aquel que necesite levantarse que esté en el suelo dios mío tú conoces nuestras batallas padre yo te pido señor en esta hora que tú obres señor en cada persona que ha de escuchar esta palabra que pueda hacer un impacto en su vida un levantamiento un cambio un antes después señor en cada vida dios padre yo te lo pido en el nombre de jesús que tu espíritu santo tome el control en esta hora de cada palabra que salga de mi boca señor que nada salga de mí que no venga de ti señor yo te lo pido en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios yo le bendiga a cada uno de los que se puedan estar conectando en esta palabra me llama mucho la atención porque está hablando de unos talentos está hablando de algo que se asemeja al reino de los cielos y al hablarme de eso me trae una parábola sabemos que el que está diciendo esta parábola es jesús jesús hablaba por parábolas para hablarle a las personas como en una manera que las personas entiendan porque a veces queremos usar palabras de domingo a veces queremos irnos a lo muy profundo pero lo superficial o lo fácil de entender a veces no lo entendemos o a veces lo ignoramos y a veces eso o muchas veces eso es lo más importante que necesitamos y no lo estamos usando porque nos estamos viendo otras cosas que realmente no son necesarias pero jesús siempre le hablaba a las personas de una manera que las personas pudieran entender y entonces jesús le habla a través de esta parábola a los que están escuchando y les dice que hay tres siervos diferentes que su señor les da tres cosas diferentes y yo quiero decirte y empezar diciéndote que tú tienes algo de parte de dios dios depositó algo en tu vida que específicamente está diseñado para para ti para que tú lo uses no para que nadie más lo use amén sino para que tú uses lo que dios te ha dado dice la biblia que dios le dio a uno le dio dos talentos a otro le dio cinco talentos y a otro le dio un talento y estas tres personas según los talentos que dios le dio hicieron cosas diferentes pero la pregunta en esta noche es qué estás haciendo tú con lo que dios te ha dado qué estás haciendo con lo que dios depositó en ti gloria a dios porque el tema que le puse que dios puso en mi corazón para predicar es que no le pongas más excusa a dios no le pongas más excusa a dios porque dios sabe lo que él depositó en ti dios sabe lo que tú tienes para dar lo que tú puedes dar él no te va a exigir que tú des más de lo que tú puedes si dios te está pidiendo algo es porque él sabe que tú tienes la capacidad para hacerlo si dios te mandó a predicar es porque sabe que en ti hay una palabra si dios te mandó a profetizar es porque sabe que en ti él ha puesto esa palabra para que levante a otro si dios te ha llamado a adorarle en medio de la congregación en medio de las dificultades de otras personas es porque dios sabe que a través de tu adoración otras personas van a recibir liberación otras personas van a recibir algo de parte de dios pero a veces nos estancamos en ponerle excusas a dios excusas que nosotros sabemos que somos nosotros que la estamos poniendo porque nos estamos acomodando a que bueno ya dios me contestó la petición que yo quería hace un año hace dos años hace cinco años y ya recibí lo que quería y ahora bueno voy a estar tranquila y ya no voy a hacer más nada no dios está esperando dios está esperando algo de ti dios está esperando que no le que suelte las excusas dice la biblia que al que le dio cinco fue y multiplicó sus cinco talentos al que le dio dos hizo lo mismo fue y multiplicó esos dos talentos y consiguió dos talentos más pero al que le dio uno pasó algo diferente sabe porque a veces nos intimidamos porque pensamos que lo que nosotros tenemos es menos que lo que el otro tiene a veces no usamos lo que dios no ha dado porque estamos pendiente a lo que otro tiene a lo que otro está haciendo pero dios quiere que tú utilices lo que él te dio a ti que te enfoques en lo que él te está mandando hacer porque es ahí donde tú vas a tener la victoria la victoria se obtiene a través de la obediencia la victoria se obtiene a través de tú hacer lo que dios te está mandando que hagas entonces dios necesita que tú te levantes dios necesita que tú apagues en tu mente todas esas batallas todos esos dardos del enemigo que que quizás el enemigo te está tirando para que tú te detengas para que tú digas yo no puedo con esto para que tú digas no yo no creo que es conmigo yo no creo que dios tiene algo para mí dice la biblia que el que dios le dio un talento solamente sabe lo que hizo mira lo que dijo mira lo que dijo él por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo él reconoció que lo que tenía de dios porque hay gente que está reconociendo que lo que tiene de dios pero están teniendo miedo y no lo están usando no se lo están dando a otro no están depositando en otro lo que ya dios le dio y si dios depositó algo en ti es porque él quiere que tú lo deposites en otro es porque dios sabe que cuando tú abras tu boca dios no está esperando que tú te memorices la biblia completa dios no está esperando que tú sepas todas las palabras para expresarse a la otra persona no dios está esperando tu disposición que tú abras tu boca y mientras tú abres tu boca dios te va a dar la palabra que tú necesitas conforme a tu capacidad porque dios lo ha puesto en ti así que dios necesita que tú te levantes que dejen las excusas porque este siervo dice la biblia que él dijo que él le dio a dios lo que era de dios él le dice aquí lo que tienes lo que es tuyo pero primero le dijo tuve miedo y fui y lo escondí en la tierra escondí el talento que tú me diste y dios no quiere que tú escondas lo que él te dio dios no quiere que tú te escondas para de esconderte porque dios te conoce y sabe dónde tú te estás escondiendo quizás nadie te ve pero dios te está viendo que te estás escondiendo y no estás dando lo que dios quiere que tú des dios quiere que tú te levantes dios quiere que tú pares de prestarle tu mente al enemigo y que tú te levantes en el nombre de jesús yo sé que quizás esto suena repetitivo pero quizás suena repetitivo para ti porque dios te está hablando dios está esperando algo de ti dios está esperando que tú te sacuda que tú te levantes hay gente a tu alrededor que necesita escuchar una palabra que salga de tu boca hay gente a tu alrededor que está esperando que tú te levantes hay gente a tu alrededor que necesita gloria al señor que tú te metas con dios porque es a ti que dios está esperando usar tú eres el del talento tú eres el de un talento quizás dios no te dio mucho pero lo que te dio quiere que tú lo uses porque el que tenía un talento estaba diciendo señor tuve miedo y me escondí porque yo sé que como quiera tú vas a hacer tu voluntad hay personas que dicen señor yo sé que como quiera tú vas a hacer tu voluntad así que yo no voy a hacer nada porque bueno al final la voluntad de dios se va a hacer no hay algo hay una parte que le toca a dios pero hay otra que dios está esperando por ti hay otra que la tienes que hacer tú hay un paso que le toca a dios y dios es fiel en lo sobrenatural que le toca a él pero dios está esperando que lo que te toca a ti lo que humanamente hay que hacer que lo hagamos porque a veces escogemos miedo y no lo hacemos como yo está esperando que alguien se levante yo está esperando que alguien se sacuda dios está esperando alguien que escuche su voz alguien que preste atención mira él tenía un solo talento y del otro tenía cinco cual cual de los dos tenía un trabajo más fuerte para hacer el que tenía un talento o el que tenía cinco cual de los dos tenía más 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 difícil trabajo el que tenía uno o el que tenía dos el que tenía uno tenía el trabajo más fácil solamente tenía uno y quizás por estar mirando al que tenía cinco al que tenía dos oa otro que quizás dios le dio tres después por estar pendiente a eso perdió lo que tenía porque la biblia dice que al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará dios no está dios no dios no a veces pensamos como que guau dios dios no voy a hacer nada y al final dios me va a tomar pena y no dios está esperando que tú te levantes él te dio las herramientas necesarias que tú necesitas para levantarte el te dio lo que tú necesitas como levántate en el nombre de jesús porque ese que no un solo que dios tenía para él dice la biblia que fue echado al fuego como tú quieres terminar esto lo dijo jesús esto no lo dijo pablo esto no lo dijo pedro esto no lo dijo juan esto no lo dijo moise esto no lo dijo abran esto lo dijo jesús de nazaret jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante al hombre que entregó talento y algunos los usaron y otros no lo usando te pregunto qué excusa le estás poniendo a dios para usar lo que dios te dio dios te dio algo tan poderoso y tú lo estás tomando como si tú no tienes nada gloria a dios gloria a dios aleluya yo sé que esta palabra es para alguien porque yo sentí en mi corazón desde que estaba en la iglesia hacer este vídeo no lo estoy haciendo por view es estado mucho tiempo sin hacer vídeos porque esto no no podemos actuar por emoción pero yo misma les confieso que yo misma he estado estancada porque a veces uno se acomoda tanto en las bendiciones del señor y nos olvidamos de hacer lo que dios nos llamó a hacer a veces nos acomodamos tanto en lo que dios nos da en que si dios te da un apartamento que si dios te da un trabajo que si dios te da tantos lujos tantas cosas que tú puedes gastar aquí viajar allá tantos viajes tantas cosas pero cuando alguien va a prestar atención a lo que dios está pidiendo porque si es bueno disfrutar de las bendiciones dios me ha dado muchas bendiciones pero yo cuando uno está estancado que uno no va ni para adelante ni para atrás que tú es que dios está como que tú estás como stand by no estás ni haciendo lo que dios te dijo pero tampoco te estás yendo al mundo entonces eso también significa que estás tibio significa que estás muy comfortable estás muy cómodo y dios no quiere que estemos cómodos dios quiere que nos levantemos dios quiere que usemos lo que él nos ha dado dios quiero que nos movamos adelante en estos días yo yo me me abatí un poco porque tuve un sueño y se los comparto porque de verdad siento de parte de dios que alguien se tiene que levantar sé que yo misma tengo que sacudirme y levantarme y estoy tomando la iniciativa por eso estoy aquí dando esta palabra porque porque sé que alguien necesita escuchar esta palabra y tengo que ser obediente a dios no solamente es que yo lo busque sino que lo obedezca y le dé a otro lo que por falta este más que gracias es recibido y en ese sueño me soñaba que yo estaba literal estaba dentro de la iglesia y estaba en el banco de al frente pero estaba durmiendo o sea estoy dentro de la iglesia estoy en el banco de al frente pero me veo en el sueño que yo estoy durmiendo estoy durmiendo dentro de la iglesia cómo es posible que yo esté durmiendo si estoy en el banco de al frente si se supone que en el banco de al frente es donde más se presta atención, donde más tú recibes. Pero yo no estaba recibiendo, yo estaba durmiendo. Y yo como que en un momento estaba como, wow, estaba como en mi espíritu, viendo mi propio cuerpo. Y yo misma me decía, mi espíritu mismo, le decía a mi cuerpo, levántate. Y el Lina, levántate, levántate, levántate. Y yo digo, wow, ¿qué excusa más le vamos a dar a Dios para hacer lo que Dios nos está pidiendo? De verdad. Porque Dios, yo no sé de ti, no sé de ti, pero Dios a mí me ha hablado tan claro de lo que Él espera de mí. Dios me ha hablado tan claro con lo que Él tiene para mí. Ha habido tantas personas que han hablado de mi vida, mira, Dios tiene para ti estas cosas grandes, vas a predicar, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, pero nos acomodamos esperando que sea Dios que lo haga. Cuando ya Dios lo hizo, Dios solamente está esperando que nos levantemos, que tomemos acción, que hagamos lo que Dios nos está mandando hacer, que tomemos una decisión. Yo sé que hay alguien aquí que tiene que tomar una decisión, que tiene que levantarse y decir no, voy a hacer lo que Dios me está pidiendo, aunque no lo sienta, aunque me siento abatido, aunque estoy recibiendo los ataques, aunque el panorama se me está poniendo pesado, voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Dios me pidió que hiciera un video hoy, de verdad, se lo digo sinceramente, estoy hablando transparente, estoy siendo transparente con lo que me están escuchando, porque quiero que reciba la palabra de parte de Dios. Y yo dije Señor, el vecino mío está poniendo música, todo lo que da, por un momento me dio como sueño y dije, no, 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 me voy a bañar y me voy a sacudir y voy a hacer algo, me voy a tomar un poco de café, pero tengo que hacer lo que Dios me está pidiendo, no puedo dormirme, no puedo acomodarme, no puedo ir a YouTube a ver lo que, no, 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 tengo que sacudirme. Señor, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? Quizás Dios te está pidiendo que vayas donde tu vecino, quizás Dios te está pidiendo que en tu trabajo le hables a esa persona que Dios te ha inquietado, Dios te ha venido inquietando para que le hables a esa persona y tú has puesto excusas, Señor, pero es que van a decir, pero ay, es que voy a ser como la weird del grupo, no, no, olvídate de las excusas. Señor, es que tú sabes que en el trabajo no se puede hablar de esas cosas, Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a dar las palabras, Dios te va a dar el momento necesario para que tú le hables a esa persona en tu trabajo, a esa persona en la escuela, a esa persona en tu vecino. Cuando tú te encuentras un vecino, porque en Estados Unidos por lo menos es difícil como tener esa comunicación con los vecinos porque todo el mundo está en su mundo trabajando y todo el mundo está en su área, pero cuando Dios permite que tú te los encuentres en la escalera, en el elevador, en la puerta de la entrada, aproveche ese momento para decirle, mira, yo no sé qué tú estás pasando, nosotros no hablamos mucho, pero mira, yo quiero decirte que Dios te ama, yo quiero decirte que Dios tiene un propósito para tu vida, mira, yo no sé si yo te voy a seguir viendo, no sé si, no sé en verdad, pero te quiero decir que Cristo te ama, te quiero decir que tú te puedes levantar, darle una palabra, porque Dios nos ha llamado a amar, y cómo tú muestras que tú amas al prójimo cuando tú le hablas de Dios, porque qué mejor regalo que tú le puedas dar a una persona que la salvación, qué mejor favor que la salvación que tú le puedas dar a una persona, y yo he estado muy cómoda, y Dios me está diciendo, no, sacúdete, sacúdete, o sea, yo estoy contigo, ¿qué te impide? Fuérzate, sé valiente, no me pongas de excusa a la universidad, no me pongas de excusa a un nuevo trabajo, no le pongas de excusa a Dios, porque Dios sabe que tú lo puedes hacer, Dios sabe lo que Él te ha dado, y Dios sabe que Él puso en ti la capacidad, Él puso en ti el intelecto, Él puso en ti la sabiduría, Él puso en ti las herramientas que tú necesitas para hacer su voluntad, y Dios necesita que nos levantemos, que vayamos donde Él y le pidamos, porque a veces vamos donde tantas personas, y nos olvidamos ir donde el que tiene, el que tiene la respuesta, de verdad, mire, hoy yo estaba de camino a la iglesia, y estaba en el tren, y cuando yo estaba en el tren, una muchacha hizo algo que a mí me impactó, me marcó, me marcó, me marcó, me marcó, porque ustedes saben que en el tren hay muchas personas que ellos piden dinero, y usualmente pues todo el mundo dice, no, no tengo, no, tú sabes, no, todo el mundo sale con un no, y esta muchacha empezó a pedir dinero, pero lo pidió de una manera diferente, ustedes saben lo que estaba haciendo esta muchacha, esta muchacha se estaba literalmente arrodillando, delante de las personas pidiéndole dinero, o sea, literalmente, ella se postró delante de mí, se postró delante de mí, y me pidió dinero, o sea, me empezó a rogar, arrodillada, o sea, cuando una persona hace eso, tú literalmente tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, porque hay alguien que se está humillando, o sea, es un acto como de humillación, o sea, yo creo que, que nadie se humilla delante, o sea, nadie se arrodilla delante de otro ser humano, solamente cuando un hombre va a pedir matrimonio, pero, esta muchacha, parece que, lo que ella quería comprar con ese dinero, era tan, como que ella lo quería tanto, que ella dijo, si yo me tengo que arrodillar delante de la gente en el tren, yo lo voy a hacer, porque yo tengo que hacer que esta gente me preste atención, y yo dije, wow, señor, esto está, esto me está dando una lección, a mí esto me está explotando la cabeza, porque, cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios, le estamos mostrando a Dios, que tanto queremos, lo que le estamos pidiendo, estamos tratando de llamar su atención, estamos tratando de recibir algo, y cuando nos arrodillamos, literalmente, es porque estamos dispuestos, señor, lo quiero recibir, le estamos dando un mensaje, a Dios, de que, señor, yo te lo estoy pidiendo, y me estoy arrodillando, porque, señor, me estoy humillando, mi corazón, mi mente, lo que soy, porque es que yo anhelo eso, usted sabe lo que significa arrodillarse delante de Dios, yo no sé, si eso suena raro, porque, ya esas cosas, como que nadie las quiere hablar, como que todo es, tú sabes, no importa como tú hagas las cosas, tú sabes, no importa como tú tengas que orar, tú puedes orar como tú quieras, y es verdad, o sea, realmente, tú no necesitas palabras elocuentes, no necesitas hacer, nada en específico, para que Dios te oiga, tú puedes orar, como tú sientas, porque, realmente, hay personas que se postran, y realmente su corazón está de pie, pero cuando tú te postras, hay un poder, hay un secreto, cuando tú te postras delante de Dios, cuando tus rodillas se doblan, por algo, escúchame, esta palabra, yo espero que alguien la coja, porque es que esto, es para alguien, hay un poder cuando tú te postras, porque por algo, el diablo, dice la Biblia, que el diablo, fue a tentar a Jesús, y le dijo, si tú te postras y me adoras, no le dijo, si tú postras, hay algo cuando tú te postras, cuando tú dices, espérate, déjame doblar mis rodillas, déjame doblar mi cabeza, déjame humillarme, el diablo le dijo, si tú postras y me adorares, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo, le iba a dar riqueza, le iba a dar fama, le iba a dar algo, que el humano, el ser humano en sí, anda buscando, el ser humano en sí, y se despierta en las mañanas, buscando ser notado, por otra persona, pero nosotros debemos, levantarnos, buscando ser notados, por Dios, Dios quiere notarte, Dios es el que quiere, Dios quiere que nos humillemos, delante de él, porque es que cuando tú, mira, cuando esa muchacha se arrodilló, yo dije, no, espérate, o sea, yo tuve que literal, dejar de hacer lo que estaba haciendo, dejar mi teléfono, dejar, porque yo estaba de camino a la iglesia, y a veces pongo música, o lo que sea, yo tuve que quitarme los audífonos, literal, atenderla, yo tuve que atender a la muchacha, porque la muchacha, deseaba, no sé si deseaba tanto la droga, no sé si deseaba tanto el alcohol, yo no sé lo que esa muchacha, iba a hacer con ese dinero, pero lo que yo sí sé, es que ella estaba dispuesta, a humillarse, por lo que ella quería recibir, ella estaba dispuesta, a darlo todo, ella dijo, a mí no me importa, que esta gente me vean, aquí en el tren, yo necesito, lo que la gente me va a dar, y literal, todo el mundo, todas las personas, que ella se le arrodillaba, literal, todas, hacían como, espérate, déjame buscar, espérate, déjame atenderte, y que te quiero decir con esto, Dios quiere atenderte, pero para de ponerle excusa a Dios, literal, es que yo me estoy predicando a mí misma, y quiero que alguien más lo reciba, porque es la instrucción que tengo de Dios, de dar lo que yo he recibido, y yo tengo que ser real, he puesto muchas excusas, señores, que tú sabes que tengo que atender esto, ay señores, que tú sabes que, no, Yerlina predica, Yerlina prende la cámara del celular, y ponte en Facebook y predica, Yerlina predica en Instagram, Yerlina predica, voy a hacerlo en el nombre de Jesús, porque alguien se va a levantar en el nombre de Jesús, no porque sea yo, no, porque si yo digo que no, Dios va a usar a otro, pero Dios no quiere que tú le pongas excusas, porque es contigo la cosa, si Dios puede usar a otro en otra área, pero en la área que Dios te llamó a ti, es a ti que Dios te quiere usar, al que Dios le dio un talento, era porque Dios quería que él administrara un talento, y al que le dio cinco, era porque Dios sabía que tenía la capacidad, de administrar los cinco talentos, ¿cuántos talentos Dios te ha dado a ti? ¿qué Dios te ha dado a ti? ¿qué Dios te ha dado? Empieza a hacer una lista, Señor, mira, tú me has dado esto, tú me has dado la capacidad, de saber testificar, porque yo en lo personal, a veces como que me trabo, testificando, pero hay gente que testifica, que tú te ves la movie, tú te ves la movie, cuando ellos testifican, porque Dios le ha dado eso, de que cuando ellos hablen, la gente le preste atención, ellos puedan contar, desde el principio hasta el final, en lo que pasó, y te dejen conectado, si Dios te ha dado eso, úsalo, hay gente que Dios le da el talento, de hacer un post, y hacer un post, que toque el alma de alguien, un post, que tenga un beso, que tenga algo, que diga, levántate, despierta, sacúdete, pues si Dios te dio ese talento, úsalo, oye, si Dios te dio el talento, de adorarle, adórale, si Dios te dio el talento, de predicar, predica, en una ocasión, el apóstol Pablo dijo, mira, es verdad, que hay muchos que predican, por envidia, hay muchos que predican, por tiradera, hay muchos que predican, porque quieren ser famosos, hay muchos que predican, porque quieren dinero, hay muchos que predican, porque quieren que los conozcan, hay muchos que predican, porque aquel lo está haciendo, hay muchos que predican, por competencia, pero el apóstol dijo, lo importante, es que se está predicando, la palabra, lo importante, es que se está haciendo, olvídate del que lo está haciendo mal, Hazlo tú como Dios te está llamando a hacerlo. Yerlina, hazlo tú como Dios te está llamando. Hazlo, Yerlina, como Dios te está llamando. Aleluya. Hazlo tú que me estás escuchando. Hazlo como Dios te está llamando a hacerlo. No le pongas más excusas a Dios. Para las excusas porque Dios ya no quiere excusas tuyas. La Biblia dice que el que se le dio, al que tiene, le será dado más. Y al que no tiene porque lo enterró, no porque no se le dio. Al que no tiene porque lo enterró, aún lo que tiene se le quitará. ¿Es que acaso tú quieres perderlo todo? Es una alpentencia que Jesús nos está dando. En este capítulo que nos está diciendo, presten atención. Presten atención. Dios está llamando a alguien que tome una decisión. Dios está llamando a alguien que se canse de las excusas. Si Dios te está llamando a hacer algo, por el amor de Dios. Dios te dice hoy, hazlo. Levántate y resplandece. Levántate. Tú que me estás escuchando, resplandece. Usa lo que Dios te ha dado. El salmista dijo en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? El salmista dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, Jehová es mi luz. Él expone en mí todo lo que está mal. Es verdad. Dios expone. Dios nos muestra. Mira, tú tienes este defecto. Tienes aquello. Pero también el salmista dijo, él es mi salvación. O sea, él te ayuda con esos defectos. Él te ayuda con esas cosas que tú estás batallando. Gloria a Dios. Deja que el Señor te ayude. No le pongas más excusas a Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere obrar en tu vida porque es imposible. Escúchame, es imposible que tú obedezcas a Dios y Dios te deje con las manos vacías. Pero Dios necesita que tú te levantes con pasión. Él le dijo a Josué, esfuérzate. Le dijo a Josué, sírveme, sírveme con ánimo. A Salomón le dijo, David, antes de morir, su padre le dijo, Salomón, sírvele a Dios con todo el corazón porque Dios va a ver el corazón con lo que tú lo estás haciendo. Sírvele, disponte a buscar a Dios. Dispóngase a buscar a Dios, pero también hacer lo que Dios le está diciendo. No basta solamente con que tú ores y lea la Biblia. ¿A quién le compartiste el versículo que ya tú te sabes de memoria? Gloria a Dios. Dios, hay una persona allá afuera con tu nombre que está esperando por ti. Está esperando que tú te levantes y le des una palabra. Está esperando que tú te sacudas. Está esperando que tú le creas a Dios. Gloria a Dios. Así que levántate en el nombre de Jesús. Levántense. Gloria al Señor. Y esta es la palabra que quiero darte. Gloria al Señor. Así me ayude Dios. Estarán viendo más videos continuamente porque sé que hay necesidad. Estaré también trabajando en otras áreas. Quiero decirle que tengo un proyecto para los que viven en Nueva York. Si quieren venir conmigo, vamos a estar evangelizando en las calles. Mi iglesia lo hace todos los sábados. Así que vamos a estar haciendo eso. Vamos a seguir evangelizando todos los sábados. Los hermanos de la casa del alfarero. Y también vamos a ir en la noche y vamos a ir a arropar a los indigentes. A los homeless. Vamos a ir con sábana y vamos a ir a arropar a aquellos que no tienen un abrigo. Que están durmiendo en la noche en el frío y necesitan a alguien que le arrope. Que cuando ellos se levanten, ellos encuentren una sábana. Ellos encuentren un sándwich. Ellos encuentren algo de parte de Dios. Come on. Porque Dios nos ha dado tanto. ¿Qué te hace falta? Si te hace falta algo, dime. Yo voy a orar por ti en esta noche para que Dios te lo dé. Pero levántate y dale a otro algo que tú has recibido. Come on. Levántate. Y dale a otra persona algo que tú has recibido. Y si te hace falta algo en esta noche. Mira, Cristo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Yo voy a orar por ti. Que tú necesitas sanidad. Yo voy a orar por sanidad. Necesita provisión. Voy a orar por provisión. Necesita sabiduría e inteligencia para hablar. Lo que Dios ponga tú. Voy a orar por ti en esta noche. Gloria al Señor. Voy a orar por los que están ahí conectados. Para que el Señor le imparta. Porque el Señor va a impartir en ti. Para que puedas dar a otro. Para que puedas. Gloria al Señor. Que pueda fluir lo que Dios te ha dado. Que pueda fluir en el Espíritu. Que puedas dejar que el Espíritu Santo. Que esa agua de río de agua viva. Fluya en ti. Para que alcance a los que están a tu alrededor. Porque los que están a mi alrededor me tocan a mí. Pero los que están a tu alrededor te tocan a ti. Come on. Yo te ayudo a orar y tú me ayudas a mí. Para que los que están a mi alrededor reciban de mí. Y los que están a tu alrededor reciban de ti. Come on. Yo te ayudo a orar. Para los que tú tienes a tu alrededor. Tú les puedas dar de lo que Dios te ha dado. Y tú ora por mí. Para que los que yo tengo alrededor. Puedan escuchar el testimonio tuyo. Cuando tú me lo cuentes a mí. Y los que están a tu alrededor. Puedan escuchar mi testimonio. Cuando tú se lo cuentes. Gloria a Dios. Vamos a unirnos. Vamos a levantarnos en unidad. Vamos a hacer algo para Dios. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Y vamos a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Vamos. Predica en tu escuela. Predica en tu trabajo. Predica en tu comunidad. Predícale a Cristo. A tus vecinos. Predícale a Cristo. Al que va a tu casa. A fumigar. Cuando vaya el fumigador a tu casa. Dile. Mira. Cristo te ama. Mira. Yo sé que tú viniste a fumigar. Tú no viniste. Pero yo quiero decirte. En este día. Que Dios tiene un propósito contigo. Que Jesucristo vino al mundo a morir por ti. Cuando venga el que va a arreglar la tubería. El que va a arreglar el aire acondicionado. Cuando venga el que va a dejar la carta. Dile. Mira. Cristo te ama. Mira. Quiero decirte. Mira. Quiero decirte. Que hoy es el día de salvación. Come on. Abre tu boca. Dile a alguien. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de liberación. Hoy es el día. Y ora. Porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. Come on. Tú no tienes al Espíritu Santo solamente para ir a la iglesia. Los días. Es bueno. Pero no para eso solamente. Tú has recibido al Espíritu Santo. Tú has recibido al Espíritu Santo. Para el que está a tu alrededor. Su necesidad sea provista. Para el que necesita sanidad. Reciba sanidad. Decir. De parte de tus manos. Sí. Sí. Tú no eres un predicador conocido. Tú no eres un gran evangelista internacional. Pero tú. Dios va a usar tus manos para sanar. Dios va a usar tus manos para proveer. Dios va a usar tus manos para levantar al caído. Las tuyas. Las tuyas. Las tuyas. Porque las tuyas son conocidas en el cielo. Quizá en el mundo nadie te conoce. Pero en el cielo Dios te conoce. Y como Dios te conoce. Por eso te dice. Deja de ponerme excusa. Deja. 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 Porque te voy a usar. Lo voy a hacer. Sí. Tú. Sí. Moisés le dijo. No. No sé hablar. Le dijo Moisés. Pues a ti te voy a usar. A ti que no sabes hablar. Dios te va a usar. Abre tu boca. Y Dios va a poner la palabra. Confía en el Señor. Ten fe. Y aliéntese tu corazón. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así que yo voy a orar. Por lo que están conectados en esta hora. Voy a orar para que el Señor te levante. Empieza a trabajar. En lo que Dios te ha llamado. Deja de ponerle excusas a Dios. Y levántate en el nombre de Jesús. Yo sé que es difícil. Yo sé que hay pruebas. Pero la Biblia dice. Que Jesús dijo. Confiad. Yo he vencido al mundo. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Dijo Jesús. O Él no te va a dejar. Si Él te está diciendo que lo haga. Es porque Él. Te lo digo en el nombre de Jesús. Él no. Él no. Él no te va a dejar. Él no es hombre para mentirte. Dios no te va a dejar. Levántate. Como en irresplandece. Y ya no le pongas más excusas a Dios. Para que en aquel día. Dios te diga. Bien. Buen servo fiel. En lo poco me fuiste fiel. En la lucha me fuiste fiel. En la tormenta me fuiste fiel. En la tribulación me fuiste fiel. En la batalla. En la soledad. En la escasez. En el momento de la tribulación. Pero en lo poco me fuiste fiel. Pero en lo mucho te pondré. Entra mi siervo. Como Dios está buscando un siervo que quiere entrar. Dios está buscando un siervo que no le ponga excusas. Que quiere entrar. Aleluya. Dios te está llamando a ti que te apartaste. Dios te está llamando a ti que te alejaste. Dios te está llamando a ti. Gloria al Señor. Que te has enfriado. Porque te has entretenido en muchas cosas. Las redes sociales. Te has entretenido en tantas cosas en el mundo. Pero quiero decirte. Que a ti Dios te está llamando. A ti. Si a ti. Tu pensaste que es contigo o no. Pues Dios si. Contigo si. Dios quiere algo contigo. Contigo si. Aunque te has distraído. Dios sabe que te distraíste. Dios sabe. Pero hoy Dios te hace el llamado para que te levantes. Y tomes tu lugar. Y empiezas a usar la armadura. Y las herramientas que Dios te dio. Oro por ti en el nombre de Jesús Padre. He dado la palabra que tú has puesto en mí Señor. Para aquellos que la necesitan. Dios mío. Padre tú conoces la necesidad Señor. Padre yo te pido por los que están abatidos de corazón. Señor los que están ahora mismo quebrantados. Porque tu palabra dice que tú estás cerca de aquellos que están quebrantados de corazón. Padre porque tú eres la respuesta Señor. En este tiempo Padre tú eres la respuesta. Yo te pido por todo aquel que está bajo el sonido de mi voz Señor. Que tú le bendigas. Que tú rompas las cadenas. Que tú rompas todo yugo de las tinieblas. Que tú quebrantes toda obra de maldad. Dios mío. Quebranta. Padre todo lo que está impidiendo que ellos se levanten. Todo lo que está impidiendo que ellos te sirvan. Dios mío. Padre mira esto. Aquellos que están atribulados. Que están. Dios mío. Que tienen batallas mentales. Tienen batallas internas. Dios mío. Ayúdales a pelear con ellos mismos. Ayúdales a pelear con su mente. Que ellos tú le dé autoridad para reprender su mente. Para reprender todas esas batallas del enemigo. Todos esos dardos que están llegando. Padre dale autoridad. Para que ellos se levanten en el nombre de Jesús. Padre para que ellos hagan lo que tú le estás mandando hacer. Dios mío. Padre. Padre pon fuerza de voluntad. Dios mío. Pon el querer como el hacer. Dios mío. Para que ellos hagan tu voluntad. Para que ellos obedezcan en todo tiempo. No importando lo que tenga que costar. Padre. Te pido sabiduría para aquellos que no tienen. Dale sabiduría y entendimiento. Para que ellos puedan dar a otros. Lo que ellos saben de ti. Señor. Padre. Quita todo miedo. Quita todo temor. Señor. De sus corazones. Dios mío. Dirígelo. Que tu espíritu santo lo guíe a toda verdad. Toda justicia. Padre. Que tu espíritu santo guíe a sus pasos. Que ellos tomen una decisión. Señor. Que tu los levante. Padre. Mira los que necesitan sanidad. En esta hora. Yo envío la palabra de sanidad. En el nombre de Jesús. Que toque los cuerpos. Dios mío. Que están en esta hora quebrantados. Bajo el sonido de mi voz. Y tu espíritu santo. Haga la obra. Dios mío. En esta hora. En los cuerpos. En el nombre de Jesús. Echo fuera. Toda enfermedad. Señor. Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Dios. Revelatele. Jehová. Aquellos que tienen. Señor. Una venda en sus ojos. Quítale la venda de los ojos. Quita las escamas de los ojos. Dios mío. Quita Dios mío. Esos tapones en los oídos. Que no dejan que yo escuche en tu voz. Padre. Quítalo Señor. Padre. Quita toda distracción. Señor. En el nombre de Jesús. Y no permita que el enemigo tome ventaja en sus vidas. Señor. Padre. Cae por tierra. Todo espíritu de las tinieblas. Todo principado. Toda obra de maldad. En el nombre de Jesús. Cae por tierra. Debajo de los pies de nosotros. Señor. En el nombre de Jesús. Padre. Nos levantamos. Nos levantamos.